Algo pasó en 2023 y podría ser peor en 2024 Estoy segura que tú ya te habías dado cuenta Y es que sentiste que algo muy extraño ocurrió en 2023 Incluso lo platicaste con tus amigos, con tu familia Y hasta con las personas más grandes de edad que conozcas Diciéndoles, oye, como que algo raro está pasando Y lo más seguro es que la mayoría te haya dicho que es verdad Que sentías una situación extraña y lo que se estaba viviendo no era normal Sobre todo la gente mayor Ellos lo más seguro es que te dijeron En mis tiempos no era así Y no sabías tal cual que era esa cosa tan rara que había pasado Bueno, la verdad se sabe en este momento Y es que la NASA acaba de confirmar Que algo muy extraño ocurrió en 2023 Y es que fue el año más caluroso jamás registrado Y ese hecho lo cambió absolutamente todo Causó diferentes fenómenos climáticos Hizo tal vez que la gente se sintiera diferente Por el tema del aumento de la temperatura Hizo que la gente tuviera otras enfermedades Y que incluso los gobiernos tomaran ciertas medidas Che, realmente lo cambió todo Es así que es triste y está confirmado El 2023 fue el año más caliente a nivel mundial Que se tenga registro en la historia reciente Es así que en 2023 La Tierra rompió récords mundiales de calor Y esto en casi todas partes Tras la sucedida, los expertos son claros El cambio climático es actualmente La mayor amenaza mundial de nuestro tiempo Y lo peor de todo Es que calculan que en 2024 La situación puede ser aún peor Es así que ya lo sabes Si sentiste que el 2023 fue raro Y que algo extraño se sentía Que desde la gente, los gobiernos y el clima Era raro Ahora ya lo sabes El 2023 fue el año más caliente del mundo Esto confirmado por la NASA Y según algunos especialistas Este aumento de temperatura Pudo haberlo cambiado todo en la humanidad Haciendo que gente que tal vez no iba a morir Terminó muriendo Que los gobiernos tomaran ciertas decisiones Y que incluso el comportamiento de las personas cambiara Y lo peor de todo Es que el 2024 Podría ser aún más caliente Y esto provocado por el ser humano Ahora dime ¿Tú qué piensas? VEGAS VEGAS Gracias.